El gobernador del estado, Mauricio Curi González, y la directora general del Inderec, Iridia Salazar Blanco, encabezaron el evento donde se rindió homenaje y se entregaron reconocimientos a los atletas, medallistas y entrenadores que participaron en los Juegos Nacionales con ADE 2024. Ustedes son un ejemplo, son lo mejor de Querétaro. Mandamos lo mejor de Querétaro a las Olimpiadas Nacionales y rompimos récord, 254 medallas. Y la siguiente, estoy seguro que vamos a volver a romper récord. Y mi trabajo es darle las herramientas y el trabajo de ustedes es, junto con 2.700.000 queretanos, apoyarlos para que puedan llegar a ser un gran esfuerzo y puedan llegar a traer grandes, pero grandes resultados. Deportes RTQ